En más información, algunos de los integrantes de la estructura criminal encabezada por Liliana Rodríguez, apodada La Tarántula, y que recientemente fueron sentenciados a penas que van desde ocho años de prisión en adelante, solicitaron su libertad ante el Tribunal Sexto, pese a que la sentencia no ha quedado firme. Por esta razón, el Tribunal denegó la solicitud y tendrán que aguardar en prisión a que el fallo tome firmeza si no existe alguna apelación en el caso.